Por un lado a nivel provincial y por otro lado a nivel nacional, por eso le agradecemos, estuvo en una importante reunión hasta recién Nicolás Abet y por lo tanto queremos saber en qué estado están todas estas negociaciones, que por un lado por el lado del gobierno de la provincia a través de audiencias de conciliación. ¿Cómo va este tema? Bueno, tenemos las conciliaciones debido a un retraso salarial que viene del mes pasado, del mes de mayo, en el pago. Por eso con las conciliaciones recién algunas empresas están terminando de cancelar los sueldos del mes de mayo. ¿Se imaginan la situación que viene para el mes de junio, donde vienen más los aguinaldos? Y el gobierno provincial no aporta nada, no dice nada, veremos, ya vamos a ver. Se ha tratado de entablar algún tipo de diálogo con ellos y bueno, ya vemos, ya vamos a ver. Hasta ahora ya estamos, les digo, mañana, el día 4 se cumple el cuarto día hábil. Por un acuerdo que tenemos nosotros, vamos a llegar hasta el día 10. Después del día 10 nosotros tendremos que hacer las medidas de fuerza necesarias, que correspondan al pago de nuestro sueldo y aguinaldo. O sea, ¿con este panorama ustedes avizoran que no va a ser una respuesta de la que esperan y que posiblemente adopten medidas? Seguramente. Yo esto ya lo habíamos hablado en su momento con el gobierno, así mismo que en el Ministerio de Trabajo se había dejado explayado que yo no iba a permitir, que esta comisión iba a permitir que se siga retrasando tanto los sueldos, porque la situación es mala de los trabajadores. Y peor si tienen que cobrar en tiempo, con tiempo de que ellos dicen pagar en forma, pero no, están atrasadísimos. Nosotros somos el cuarto día hábil, no el después del 10, 12 o el 15. ¿Cuándo es la próxima audiencia? La audiencia estoy llevando ahora a empresas por empresas, debido a los retrasos que tenían desde el mes de mayo. Lo que sí estamos esperando es que nos convoque el gobierno y los empresarios, con la Cámara Empresaria, para ver cómo vamos a hacer con el tema de esto. Y ya estamos a días, ya estamos a unos días, para que convoquen cómo vamos a hacer con el tema del sueldo y del aguinaldo. Y después tenemos otra diferencia, que es la paritaria que se está tomando en este momento, donde están todos los compañeros secretarios generales de todas las provincias en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Eso a nivel nacional, entonces, con lo que significa ya tener también algún tipo de respuesta a un pedido. ¿De cuánto es el pedido que hicieron ustedes para el aumento? Se está pidiendo 20% para el periodo que vendría a ser de marzo a agosto. Y en agosto volverse a sentar para hacer el último periodo también, que sería también de otro 20%, según la escala inflacionaria. ¿Y eso cómo está prosperando? Negativo. No hay respuesta. Hasta ahora no hay respuesta a la FATAP, que es la que nuclea a todos los empresarios provinciales. Dice que no tiene los fondos necesarios. Y está pidiendo que hagan el mismo aporte que hizo el Ministerio de Transporte de la Nación a Lámbar, que es la Cámara que lo nuclea a todos los empresarios de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Que le haga el mismo aporte, le pide la FATAP que le haga eso. ¿El panorama no es alentador, por lo que ustedes ven? No. No hay un panorama... Hasta este momento, no sé, puede aparecer una solución. Pero hasta este momento no hay ningún panorama delentador para esto. ¿Y con respecto entonces a tomar alguna medida, cuándo ustedes piensan que podrían tomar ya alguna resolución en torno a esto? Si bien a nivel nacional, sería pasado mañana, el día 4. Si bien a nivel nacional. Y si es a nivel provincial, nosotros después del día 10, ya estamos convocando, ya estamos en asamblea permanente con los delegados, para comunicarles si no llegan a hacer cumplimiento con el pago en tiempo y forma que es el día 10 de sueldo y aguinaldo, siendo que los aguinaldos ya se bendicieron el día 30. Lo estamos haciendo llegar hasta el día 10 para que puedan juntarse, hacerse de esos fondos para podernos pagar. Si no pagan aguinaldo y sueldo juntos... Debe haber medida. Vamos a tomar medida. Muchas gracias. No, por favor. Jorge, una consulta puede ser... Entonces, Omar, este era... Sí, te escucho, Omar. Sí, quería hacer una consulta de que las empresas del transporte urbano están con el proceso preventivo de crisis. ¿Hay algunas empresas que puede ser que cierren por esta situación? ¿Hay despidos o suspensiones de trabajadores? ¿En esto que es el proceso preventivo de crisis, hay algunas empresas o alguna empresa que ya tenga algún anuncio sobre alguna situación delicada para seguir funcionando? En este momento tenemos a cuatro, a cinco empresas con cuatro empresarios que son... que están en el proceso preventivo de crisis. Y es verdad. Y hay dos empresas que están muy complicadas. Muy complicadas. Su situación económica es muy grave. ¿Hubo despidos? Hasta este momento no. Gracias a la gestión que venimos realizando y trabajando con ellos, gracias a Dios no. Pero la situación de ellos es muy crítica. Es muy crítica. Ahí, por eso nosotros también hablamos del salvavidas que viene a ser en este momento para las empresas, sería un apoyo de parte del gobierno para ver cómo los pueden ayudar económicamente, a ver cómo pueden llegar a salir adelante. Porque si no, no, se avizora. Y si seguimos en este mismo camino, el transporte público de pasajeros va por un mal camino, un muy mal camino. El momento que tenemos ahora, como yo siempre les digo, aquí se olvida que el transporte público de pasajeros es el que lleva a los escolares, lleva a los ancianos, lleva a los discapacitados, con los porcentajes ínfimos en algunos casos, y en otros gratuitos, con la gratuidad. Y nadie le hace reconocimiento a eso al transporte público. Acá siguen habilitando vehículos clandestinos, que serían los famosos truchos, y les vienen dando habilitaciones, una municipalidad declara por allá, si estamos, estamos, ¿cómo se llama?, ayudando a la gente que no tiene trabajo. Y a la gente que no tiene trabajo hay que ayudarla con un trabajo en blanco, no con un trabajo en negro, con un trabajo que no lleva a ningún lado. Y este país, si no, no posamos a blanquear las cosas, vamos mal, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Omar, entonces, la respuesta a tu inquietud, y es un tema delicado, teniendo en cuenta la situación de las empresas, la situación de los trabajadores, en insistir, cobrar los saberes como corresponde, y la UTA ya entonces acaba de confirmar que para ellos cobrar el salario como corresponde, hasta el 10, va a ser con sueldo y aguinalo incorporado. Gracias, Jorge, por todo el informe.